Por enamorarme navego en un mundo desconocido En mi barco de papel en un mar embravecido Luchando entre olas y tormentas por estar contigo Yo siempre admiré el mar en un puerto tranquilo No crucé por nadie, ni siquiera un río Pero me enamoré, vale la pena el sacrificio Por tu amor cumplió en mi garipio Le hago caso a mi perico Que me repite como un loco Que tu amor es infinito Que no logrará ningún pirata Adueñarse de lo mío Por tu amor, aunque el naufrago no me he rendido Que la luz de tu alma guía mi camino Este amor por ti es tan grande Me venceré hasta el destino Lucharé por tu amor Sin medir los peligros Solo espérame en la playa Por si llego herido Voy a desafiar el mundo entero Por estar contigo Por tu amor, aunque el naufrago no me he rendido Por tu amor, aunque el naufrago no me he rendido Que la luz de tu alma guía mi camino Este amor por ti es tan grande Me venceré hasta el destino Hasta el destino Por tu amor, aunque el naufrago no me he rendido Que la luz de tu alma guía mi camino Por tu amor, aunque el naufrago no me he rendido